A mí lo que me extraña a Robo y amigos televidentes es que hay como un pacto, hay como un pacto entre la federación, Don Horacio Elizondo, los equipos, dirigentes y entrenadores de no atacarse, de no atacar al arbitraje. Y lo vemos fecha tras fecha donde los árbitros dejan jugar, si bien es cierto están dejando jugar, pero hay situaciones donde uno dice, Robo y amigos televidentes, ¿cómo el árbitro no va a sancionar? Hay empujones, hay patadas, hay conductas violentas, hay juegos bruscos graves y los árbitros como si no fueran con ellos. Un ejemplo, a mí me extraña que el señor Horacio Esquivel se quejaba siempre del arbitraje. Usted lo veía en las conferencias de prensa, el señor se quejaba del arbitraje, ahora no. Y ahora lo perjudican porque el viernes pasado hubo un penal muy claro a favor de Guanacaste, a Matusac Tres Metros, que lo tenía ahí, y como si nada, y como si nada. Y el señor en conferencia de prensa dice que es que el viento le perjudicó y no habla nada del arbitraje. Es decir, yo creo que hay un pacto, yo creo que hay un pacto robo entre dirigentes, la federación y la comisión de arbitraje.